Con esto nos despedimos, esto se llama Morrigan Que neta si esta bien nena, pásate el vinagre y el balsamico Y en la cama nunca digas mi nombre, eso es satánico Voy a jugar vagamón en los que llega la nómina Y si un día quieres casar, tu jaguaje sea por amor Que vas a clases para coordinar Y dices que esas tardes no tienen sabor ni nada Yo ando borracho y a mis anchas entrenando billar O con tu stack de madafakas Enseñando a brillar Bueno si ya se que eres soltera y demás Pero si mujer, que hoy solo quieres hablar Esta bien que me pidas ayuda para botonarte Pero no te juro que enseguida empiece a manosearte Neta solo traté de invocar tus manos frágiles De toda una proeza sin tocar tus labios Ágiles, aquí se les puede aparecer Voy a empezar con ribotriles y esas frispa después Porque tu sabes que eres especial aunque a veces Lo olvidas de mi chica material, yo seré tu comida Y aparte luces excelente comida Y sabes que eres el motor de mi siguiente movida Bueno entonces, porque estas enputada bebé De cuando no te quede nada solo sal a beber Si en un toquín saco lo mismo que me cuesta el hotel Ve y dile a todos tus amigos que te acuestas con él Y ahora Kenneth, ya no me contestas el C Si por tu puta culpa ya no fui al concierto de Y O sea que qué güey No creerás que me acosté He estado haciendo mucha mierda Espera que la poste Yo seré un cero a la izquierda Pero me siento muy bien Podría lidiar con tu mierda Pero lo siento, no quiero La tierra entera puede entrar por tu sien Pero si apenas observas se congela en tu sueño Hay que saber la labra Y a la verga tus ERP Nadie te manda a matar ¿Qué güey? ¡Unimos! ¡Unimos! Los tenemos! ¡Unimos! Depondidades